Pensó pasadas las 9 en uno de los tanques de asfalto del fondo de la planta ubicada en el Parque Industrial Garín a 400 metros de la Panamericana. El fuego en apariencia se inició por los fondos, donde hay unos tanques donde se almacena el asfalto. Aparentemente el inicio fue allá y en el momento ese había un fuerte viento hacia la capital, digamos. Y bueno, esa fue la causa de que generalizó el fuego. A pesar de que la fábrica estaba funcionando, los 25 empleados fueron evacuados y no se registraron víctimas. La fábrica ha tenido para mí pérdidas totales, así a simple vista. 12 dotaciones de bomberos de Garín, Tigre y Pilar combatieron durante 5 horas el incendio que destruyó los 2.000 metros cuadrados cubiertos del galpón. La fábrica producía una membrana de impermeabilización asfáltica, que es un material utilizado en construcción. Es una empresa que está en 56 países y según sus dueños, esta planta cumplía con todas las medidas de seguridad.